¡Ja! Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita Ay, bomba Cosita Cosita Dame tu cosita Ay, bomba Cosita Que lo era aquí Dame tu cosita Ay, bomba Cosita Cosita Dame tu cosita Ay, bomba Cosita Dámela, dámela bien rita Vámonos pa' acá, pa' la esquinita Ok Dámela que está bien bonita Mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bambam y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Dame tu cosita Hum, ay Dame tu cosita Hum, ay Dame tu cosita clip de la living room Muerte para aquí Muerte para allá Dame tu cosita Ay, bomba Cosita Cosita Dame tu cosita Ay, bomba Cosita Clear energy Dame tu cosita Ay, bomba Cosita Dame tu cosita, ay, toma, ah, cosita Wow, baby, tú me tienes como loco, my lady Cuando tú lo mueves, tú me pones crazy Así que muévese, bam, bam, baby Ok, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bam, bam y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ah Muévete para aquí, muévete para allá Dame tu cosita, ay, bomba Cosita, dame tu cosita, ay, bomba Cosita, que lo era aquí Dame tu cosita, ay, bomba Cosita, dame tu cosita, ay, bomba Dame tu cosita Gracias.